Vamos a presentar este libro, que hace unos meses salió en Estados Unidos, se llama The Great Refuser Neuronacuse Entre los Neuronacuse y los Neuronacuse Contemporáneos. Tenemos aquí algunos autores, el doctor Arnold Farr, de la Unidad del Pentágico, que también mañana a las 11 la dan a la conferencia magistral, aquí mismo en este salón. Y Marcolata, la doctora de Marcolata Canuse, de Hugo Presta, con el Persí, que también es autora del libro. Marco Edgar García Vargas, un maestro de la UACN, que va a contar el libro, y yo también voy a contar, y también son los autores del libro. Entonces, vamos a empezar con Marco Edgar. Muchas gracias a los cuatro por aceptar la invitación. Muchas gracias por venir aquí a Aguascalientes. Bueno, buenas noches. Vamos a presentar el libro. Bueno, este libro pretende echar luz sobre movimientos contemporáneos, los movimientos sociales de los últimos tiempos a nivel mundial. Es una óptica marcusiana. Lo hace en 21 capítulos que se ocupan tanto de la discusión teórica como del análisis crítico de los movimientos contemporáneos. Entonces, voy a dar un vistazo a las partes que componen el libro y un poco a lo que es la estructura de los capítulos. Y después voy a pasar a hacer un comentario sobre uno de los textos. En el capítulo 2, Michael Forman, establece las similitudes. Aquí, tal vez, tal vez un primer comentario. Bueno, primero, a partir de este capítulo, que me parece importante resaltar como para contextualizar el propósito que se plantea este volumen. Es, digamos, ir a la fuente de la obra que se está comentando, que es la obra de Marcuse. Y, bueno, simplemente recordar cómo Marcuse va haciendo un discurso muy sólido teóricamente y muy radical. Y va a llegar un momento cuando hable de este concepto de la sociedad unidimensional. Es un poco donde ya no hay, prácticamente no hay oposición, en términos, digamos, reales, de oponerse al modo de reproducción del capitalismo ya avanzado o tardío o en su época de oro. No, no quieran verlo, pero eso. Entonces, digamos que esta concepción de la sociedad unidimensional, pues, es bastante pesimista. Que también, bueno, pues, tiene toda una biografía en donde había visto muchas cosas, ¿no? Y, este, y en ese momento, que es como finales de los cincuentas, principios de los sesentas, de repente se prende la mecha porque, imagínense ustedes, si no, este, si no lo tienen muy presente, porque, claro, pasan, pasan los años y las décadas, ¿no? Y se va, este, perdiendo el recuerdo colectivo de algunas cosas como, por ejemplo, las películas de los cincuentas, ¿cómo vivía la gente en la década de los cincuentas? Que es esta época, digamos, en donde Marcus está hablando de esta sociedad unidimensional, donde tiene esta cosa que la industria cultural tiene un peso determinante, es la sociedad de masas, del fordismo, ¿no? Entonces, como todo un paquete completo, que se veía como que el capitalismo ya se había curado, como que había resurgido como el ave fénix después de la última guerra, de la última gran guerra, y que ya estaba como imparable. Y entonces llegan los sesentas, que es así un relámpago, que revienta toda esa cosa bonita, nada es así cincuentera, que era pura represión. Pura represión, así, en mal plan, completamente en mal plan, ¿no? Entonces empiezan estos movimientos, ¿no? Que primero empieza muy fuerte, digamos, en la parte laboral, que tiene que ver un poco con los ciclos económicos, con el auge que hace que el trabajador, el auge cuando no hay suficiente oferta de fuerza de trabajo, hace que los trabajadores tengan una fuerza política que si no, no tienen, ¿no? Entonces, es esa época, digamos, en donde hay una tendencia hacia el pleno empleo, y empieza la conclusión, digamos, por el mundo del trabajo, pero después se salen los actores marginales menos esperados. Digamos, esto era la novedad en los sesentas, que ya no era esta idea de la revolución al poder, ya no era mediante los sindicatos y los partidos obreros socialistas, sino a partir de movimientos espontáneos, contraculturales, gruesos, o sea, que iban muy duro, también, ¿no? O sea, una revolución, Valo está en habla de que es una revolución cultural del 68, como el renacimiento, ¿no? A lo mejor exageran, pero sí fue, digamos, un relámpago, ¿no? En medio de un momento así, este, que parecía ya un poco como la película esta que yo, la que conozco, es una versión más nueva que sale de Enzo, ¿no? Pero que es de un barrio de una alta abogacía en Estados Unidos, es Trat for Wise, ¿le suena a esa película? Bueno, El caso es que era una sociedad completamente blindada, digamos, y había un conformismo muy grande, y en ese escenario es que llegan los sesentas y Marcuse se tiene que replantear, o sea, ese panorama desolado de la sociedad unidimensional lo cambia, y ya, digamos, sus últimos años antes de que muera, tiene textos muy militantes y muy echados para adelante que recogen, digamos, ya todo un proceso de maduración teórica de toda una vida. Entonces, sus últimos textos son así como Romolillo cortitos, pero potentísimos, pero muy potentísimos. Ahora, su singularidad dentro de la escuelta de Franco proviene uno de que había tenido una militancia muy temprana, Marcuse había participado en la Revolución de 1918 en el bando de los espartacistas de Rosa Luxemburgo, quien fue asesinado por la socialdemocracia, y esos fueron sus timinos, o sea, imagínense, sus timinos fue estar en las huestes de Rosa Luxemburgo, después, digamos, tiene toda una elaboración teórica a partir de una vinculación con Heidegger y después Marx, digamos, es de esos autores en donde vamos a encontrar ese contrapunto tal vez entre los conceptos propios de Marx y la herencia que trae de un modo, digamos, de trabajar el pensamiento crítico incorpora a Mises Heideggerianos. Y, bueno, así como es esa temprana aquí en distancia, luego este es el punto, los sesentas, ahí tiene una militancia también, ya el señor, ya con sus años, pero está en la Universidad Libre de la Rina, apoyando a los turquistas, está en los plantones para liberar a Angela Davis en Estados Unidos, o sea, está relleno en el trabajo militante, en la lucha militante, en la praxis militante. Y, bueno, después de ese paréntesis, podemos establecer, lo que hace este autor del capítulo 2 es establecer ciertas similitudes que se dan entre sociedades, está hablando de los sesentas y de las últimas décadas, se dan en sociedades totalmente administradas. Digamos, eso que en los cincuentas era dirigir el modo de vida, el American Way of Life es eso, o sea, dirigir el modo de vida de la gente con una sociedad totalmente administrada, lo que les decía yo, esto de que era un ambiente de pura opresión, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones sexuales, por eso en los sesentas viene la producción sexual, y en muchas cosas. Alvis Predic tenían prohibido tomar las tomas de abajo, de cuerpo entero, que se mire a la cintura, estaba prohibido. Estaban gruesos, con la censura, con el autoritarismo, ¿no? Y a la vez, pues, en una sociedad muy clean, ¿no? Muy administrada higiénicamente, asépticamente, es cuando hacen Disneylandia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahora, pues, Internet y los celulares inteligentes, igual, está totalmente administrado con las nuevas tecnologías, ¿no? Y habrá quien dice que esquiva en... En fin, ese punto lo voy a comentar más adelante. Este, bueno, nos dice que ambas oleadas de movimientos, acuérdense, ¿de qué oleada habla de la última? Esta gran crisis que estamos viviendo empezó en 2007, la mayoría de los economistas la van fechando por 2008, y en 2012 se viene la primavera árabe, se viene el movimiento de los indignados, se vienen los Occupy Wall Street y Occupy distintos lugares, ¿no? Todo el movimiento de los Occupas, o sea, de esa efervescencia que aparentemente entró en reflujo, ¿no? Es de la que nos están hablando este autor al hacer las inmunitudes con los años sesentas. Dice, son sociedades totalmente administradas donde las conciencias y subjetividades de la gente han sido reificadas. Es decir, toma este concepto de Lukács, ¿no? de la reificación que podríamos llamar de la fetichización también, tal vez, ¿no? De las relaciones sociales. Entonces, también vemos que en ambas oleadas de movimientos estas son iniciadas no por la clase obrera organizada, digamos, este patrón de organizativo tradicional que les decía que era básicamente el sindicato del partido político, sino por actores marginales o secundarios. Por ejemplo, los estudiantes nunca habían sido concebidos realmente como sujetos revolucionarios. Como les digo, venía todo el mundo de un periodo de mucha conformidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes imagínense lo que es toda la destrucción que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y el grado, digamos, de sobreexplotación de la fuerza de trabajo para reconstruir el mundo. Eso exigía mucha disciplina y las nuevas tecnologías de la época que era el fordismo, la cadena de montaje, todo eso, van disciplinando a la sociedad a través del mundo del trabajo. Bueno, podría yo extenderme más, voy a hacer un comentario de uno de los textos, ¿sí? Se llama Andrew Frimberg y que nos habla de, su texto es más allá de la unidimensionalidad y en donde aborda la cuestión de la tecnología y su futuro. No, no, no voy a hacer así como más arqueología teórica, no, pero es un tema muy importante desde Marx, es un tema muy importante de la tecnología, él era el primer gran estudioso de la revolución tecnológica, el primer gran teorico de la revolución tecnológica es Marx y ahí están los Grundrisse para ver cuál era la intención política de esos estudios. Bueno, este autor que estoy comentando, lo que va a plantear, les digo, el tema es muy importante, es que según la perspectiva de él, bajo una presión extrema, la actual tecnología podría reorientarse en un sentido orientado hacia el valor de uso de las cosas y de la vida cotidiana y de la reproducción social, del lado del valor de uso, del lado cualitativo. Ahora, ¿cuál sería esta extrema presión? Que, por ejemplo, el cambio climático comienza cada vez a tener costos mayores, es decir, comienza a ser un factor desequilibrarse muy fuerte en todo el sistema. Van a haber cada vez más acudidas por la cuestión del cambio climático y la presión de los movimientos sociales, y como les digo, ahorita pareciera que todo entra en un reflujo, pero como las contradicciones no están resueltas ni las van a resolver, va a venir otra oleada de movimientos en algún momento, no sabemos cuándo, pero digamos como no está resuelto el tema, no hay resuelto el problema de la hegemonía política y de la reconfiguración ahora sí que de los deseos y de la psique y de todo eso, que tanto se ha hablado en este simposio el día de hoy. bueno, entonces, yo no creo que sea tan sencillo reconvertir el tipo de tecnología con la que contamos hoy hacia el lado del valor de los digamos este, no voy a desarrollar mucho este certificismo porque no tengo tiempo, pero sí les voy a citar tres ideas que creo que son útiles para reflexionar el tema. Creo que una de las principales virtudes tanto de este autor como general del libro es que aunque uno pueda no estar muy de acuerdo con el tipo de análisis o el tipo de conclusiones que se sacan de un estudio, tienen la cualidad la virtud de hacerlo a uno plantearse a uno mismo sus posiciones en respuesta a lo que se está planteando en ese sentido son textos estimulantes porque estimulan esta este proceso de socialización de las ideas ¿no? en fin les comento entonces para cerrar tres ideas una es la de Marx que le expone en el manuscrito donde hace las conclusiones de todo el tomo uno del capital que se conoce como el capital el capítulo sexto inédito y que en alemán le llaman los resultados son los resultados del proceso inmediato de producción ahí digamos un texto que extrañamente Marx no incorpora en la edición que manda la imprenta de todo el mundo del capital siendo las conclusiones y siendo de una importancia política grande ahí nos dice la que está que es su tesis central como conclusión fíjense de todo el mundo del capital es que dice que el proceso de reproducción capitalista produce ante todo relaciones sociales más que mercancías o plusvalor lo importante es reproducir la estructura social jerárquica estratificada y de preferencia inamorible eso es lo principal que produce el capital entonces la tecnología que produce esta maldita está tocada por el diablo digamos porque es tecnología para la explotación o sea no hay nada de que el pinche celular puede usar para lo que uno quiera vean la película este Snowden por ejemplo ahí está retratado lo que son las tics es Orwell pero más grueso mucho más grueso entonces estas posturas me parecen medio inocentonas esa sería agarrándome de Marx de esta idea de Marx digamos comentaría yo el texto que le cite primero la otra la otra idea que me viene a la mente es la de Alfred Sonrete Alfred Sonrete fue un autor de la escuela de Frankfurt bastante marginal imagínense ya dentro de la propia escuela y bastante olvidado y este le echaron lo echaron al olvido desde muy temprano y que plantea que mientras se sostenga digamos la dicotomía jerárquica entre el trabajo intelectual y el trabajo manual no hay ninguna posibilidad de realmente revolucionar las relaciones sociales a él digamos en el fondo lo que es la preocupación de él y de otros autores es ver cómo la Unión Soviética se acabó con la clase capitalista pero se generó una burocracia que administraba un proceso de acumulación de capital capitalismo está entonces esa sería la segunda la segunda idea ¿no? la de la de sonrete que creo que es indispensable como para hacer una crítica de los movimientos actuales y de lo que es digamos la actualidad en un minuto les doy la última la última idea de Oliver Echeverría Oliver Echeverría fallece en el año 2010 dos años después de que se arreció la crisis económica y tres años de que había ya comenzado ¿no? y era interesante digamos ver cómo veía él la situación se lo llegaron a preguntar en alguna mesa como esta ¿no? y este y lo que insistía él era que se estaba digamos difundiendo la idea de que había sido un resultado de manejos irresponsables de 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 los yukis digamos ¿no? de los nuevos ricos este managers ¿no? los cíticos que se habían excedido ¿no? en su locura especulativa ¿no? y lo que decía Roger eso era totalmente errado digamos ¿no? porque pues lo que hacía era encubrir lo que es como un momento lógico de la acumulación de capital ¿sí? no es porque sean unos muchachos desbocados ¿no? sino porque son muchachos desbocados porque los empuja a eso el tipo de características del proceso de acumulación de capital entonces esa sería como la tercera idea ¿no? para un poco para darle mi respuesta que no es tan fácil ¿no? de que agarras el celular y ahora sí ya lo hiciste apto para la revolución pues no no va por ahí ya termine muchas gracias muchas gracias Marco por los comentarios entonces seguimos con leca ¿verdad? Gracias una plaza con su sí a lo mismo y más cobertas muchas gracias gracias por la invitación yo voy presentarles las palabras que Angela Davis escribió para la presentación del libro que han sido traducidas por mis amigos Silvio y Alexis aquí presento muchas gracias el texto se llama Demisión y Recusa Libertad es una lucha constante la conexión entre resistencia y libertad es una encenancia central de toda lucha por libertad esta es la primicia central de este libro que examina críticamente el concepto de Herbert Marcus de Grande Recusa y su relevancia para la comprensión contemporánea de movimientos sociales la idea de este libro surgió en 2011 en la época del movimiento ocupal y otros movimientos que Marco ha mencionado el desarrollo radical de Marcus sobre el concepto de Grande Recusa ha sido formado por una vida larga de compromisos radicales empezando con la teoría revolucionaria de Rosa Luxemburg que él encontró como miembro del Consejo de Soldados Alemanes que participaron de la revuelta espartaquista de 1979 y en 1983 él introdujo y desarrolló una dimensión desconocida del marxismo radicalmente humanista en su primera reseña de los manuscritos de 1844 como miembro de la Escuela de Frankfurt él reunió Freud y Marx de modo a iluminar significativamente los problemas de la conciencia de la subjetividad radical en las décadas de 1950 1960 y 1970 él fue un teórico indispensable para todos aquellos alrededor del mundo que procuraban libertación pero se confrontaban con la dominación de una sociedad unidimensional las cuestiones que él levantó la teoría política radical que él desarrolló y su práctica de compromiso intelectual permanece relevantes para nuestro templo y merece nuestra comprensión es claro para mí la profunda conexión la profunda conexión entre la gran reacusa y los movimientos abolicionistas que fueron y continúan siendo tan importantes en las luchas por libertad en las Américas y en otros lugares nos otros utilizamos el termo Black Radical Tradition yo pienso que todo el mundo está entendiendo Black Radical Tradition por asociar el trabajo de arquivistas escolas con los análisis tancapitalistas y las demandas radicales de aquello que los historiadores progresistas llaman de Long Black Freedom Movement el largo movimiento negro por la libertad si la gran recusa implica oposición a la injusticia y a la represión entonces la Black Radical Tradition una tradición que viene de las teorías prácticas de la liberación negra en las Américas puede sin embargo ser descrita como una manifestación histórica de la Gran Veracruz esta tradición ha sido apoyada no solamente por las personas de ascendencia africana sino también por aquellos que evitan la asimilación con las estructuras obresivas y apoyan la liberación de todas las personas Marcos precisa ser reconocido por interpretado el marxismo de maneras que abrazan las luchas por liberación de todos aquellos marginalizados por la alteración de todas aquellas y todas aquellas A esto respecto sería productivo colocar su obra en diálogo con ensayos de Cedric Robson Eric Williams y otros Robson tiene insistido que el capitalismo se ergue sobre las espaldas de las personas negras y personas de color así capitalismo es capitalismo racial así como Marcos se tomó en serio las teorías y prácticas feministas cuando él forma la grande recusa el argumentado que el movimiento feminista era potencialmente el movimiento más radical que vivimos Robin Keeler autor de Freedom Dreams The Black Radical Imagination Sueños de Libertad La Imaginación Negra Radical también enfatiza la centralidad del feminismo en el capítulo intitulado El campo de batalla jamás vida sueños del feminismo negro que el senario para el frecuente desconocido papel que el feminismo negro desempeñó en la construcción de una producción negra verdaderamente radical así como Marcos reconeció que el arte negra música literatura en especial la poesía como revolucionario el arte cita el arte da voz a una rebelión que encontra expresión en la forma estética que escenario para la dimensión estética música poesía y arte visual como siendo simultáneamente productos y productoras de la imaginación radical cuando evoca la Black Radical Tradition nosotros también tenemos que reconocer el hecho de que Haití fue el formador histórico de esta tradición en las Américas fue en Haití que surgió la primera democracia que no es racial en otras palabras la primera democracia democracia la democracia en Estados Unidos y Francia eran democracias de la elite a pesar de la irreconciliable oposición entre los términos elite y democracia la democracia actual ha fracasado en reconocer estes como oxíngoros por contraste yo Angela de que he recitado la constitución de Haití de 1965 artículo 12 ningún hombre blanco de cualquier nación que sea puede colocar sus peces en este territorio con el título de señor o propietario artículo 14 los haitianos deben por tanto de aquí en adelante ser famados solamente por la denominación genérica de negros es decir todos los que son ciudadanos de Haití cualquier que parezca ser su filiazón racial sería considerado negro es decir la persona negra el resto del resto la persona negra a quien no fue dada la libertad de lo que quiere que luchar por esta libertad la persona negra debería ser la medida de la ciudadanía la persona negra debería ser la medida de la humanidad si nuestros sueños de libertad pueden ser enriquecidos con esta proposición que puede suceder si imaginamos las mujeres negras como la medida de la humanidad hierarquías raciales fueron temporariamente volcadas por la revolución artiana estableciendo como meta que nosotros continuamos a cerrar si hierarquías radicales carecen ser volcadas lo mismo ocurre con las hierarquías de género zora russon nos recuerda que la mujer negra es la mula del mundo y si las mulas del mundo se tornen la medida de humanidad esta es la cuestión que fue colocada por la insurrección de los jóvenes subcorpólicos es por esto que el feminismo negro es tan central para la black radical entonces que significa el radical sino tomar las cosas por la raíz significa oposición al racismo significa anticapitalismo significa resistencia al colonialismo significa dedicación para la lucha de los trabajadores significa unir lucha en la tradición de un nacional significa un análisis integrativo en la tradición del colectivo con Barry Rivers y Audrey Lord como la tradición no se refiere apenas al pasado podemos decir que la black radical tradition abarca Cissy McDonald y la lucha por los derechos de prisioneros y prisioneras trans significa reconocer deficiencias físicas desafiar el heteropatriarcado y promover diversidad de géneros más alá de los géneros finales la black radical tradition abarca la lucha por liderazgo colectivo y yo digo lucha porque estamos apenas empezando a comprender lo que el liderazgo colectivo significa realmente hoy las sorprendentes organizaciones de ordenes incluyendo black black lives madres y otros tantos nos están ensinando sobre qué es esta lucha Herbert Marcus el filósofo de la recusa y de la liberación permaneció al lado de sus estudiantes exponiendo el poder de la juventud de transformar el mundo en el prefacio político de la edición de era de civilización Marcus escribió sobre la recusa intelectual entre los jóvenes en protesta como civil es la vida de ellos la que está en juego si se trata de sus vidas su salud mental y su capacidad para funcionar como humanos no mutilados su protesta continuará porque es una necesidad biológica por naturaleza los jóvenes están en el frente de batalla con aquellos que viven y luchan por eros contra tánatos y por una civilización que lucha para aportar el camino para la muerte mientras controla los medios de alargar contra una civilización que lucha para aportar el camino para la muerte mientras controla los medios para alargar pero en la sociedad administrada la necesidad biológica no está inmediatamente involucrada en la acción la organización demanda contra organización hoy la luta por la vida la luta por eros es la luta política la liberación de todas las personas depende de nuestra lucha política es por eso que la reconsideración del conceito de marcos de grande recusa es tan importante en nuestro tiempo de I want to talk about a possible companion piece to make the case that while this book is absolutely necessary it is necessary but yet not quite complete and I'm going to try to make that case on the basis of Macruza's form of thinking itself so I hope I can do that I will begin by saying Macruza is the kind of thinker that you ought to read often habitually carefully and deeply or not read at all and I say that because of the number of misinterpretations of Macruza's work that have floated around for some decades and the tendency by a lot of critics to simply label him as an optimist and then go on and on and on about this blind utopianism and optimism and then there are those who label him pessimists and they go on and on about the dark pessimism in Macruza when the truth is he's neither one and that's the unique thing about his form of frequency or the ability to take a look at a moment in history a moment in our society and recognize two things in tension at once that is development for the possibility of mechanisms of liberation and the further development of the forces of mechanisms of oppression at the same time and I think that that is what make Macruza unique so the afterword to this text written by myself and the Llamas the great refusal in a one-dimensional society that very title the great refusal in a one-dimensional society raises a kind of question what does that mean when you think about the great refusal what it is and what it means for Macruza how is that possible in the society he describes in one-dimensional man and one of my favorite sentences is the first sentence of chapter one in one-dimensional man and we've quoted it here Macruza says a comfortable smooth reasonable democratic unfreedom prevails in advanced civilization a token of technical progress when I teach that text to my students I read that sentence and I say look we've got a bunch of words here put together that don't seem to belong together right comfortable smooth reasonable democratic unfreedom right and so I gave a talk a few years ago at the university in the US and the talk was entitled how to make a critical theorist and so there's no magic formula that I can give you to make a critical theorist but my point was that everybody has to pretend to be a critical theorist because we're all products of a contradictory society capitalism is a contradictory economic system and for it to maintain itself it must produce contradictory narratives contradictory forms of identity that we attach ourselves to contradictory relationships so I tell them all of us if you're in this society you've been constituted by an entire series of contradictions and the size of the two poles that are in opposition to each other creates a kind of tension that makes something like critical subjectivity possible at all times I think McCuse was very good about showing us these possibilities as the system develops and develops more and more aggressive mechanisms it also has the potential to produce its own grave diggers and those grave diggers haven't started digging yet but I do believe they have shovels in hand and that's precisely I think what this book tries to show us I was in Brazil a while back a few years ago but I was Stephen Bronner and we had a conversation about all of the interesting tools that McCuse gave us McCuse gave us quite an interesting critical arsenal one of the problems is all those tools haven't been fully developed and I think what we're doing this generation of McCuse scholars with a book like this is an attempt to sort of develop further those critical tools that McCuse gave us the great refusal is one right and so I want to say a few things about the great refusal and some of the things come to McCuse's mind is he used that term especially in a text like initial liberation and then do a few more things that sort of lead us to a kind of my idea of completing a project like this one of the interesting things about McCuse is he never stopped being a student and Lekker has mentioned Andrew Davis several times in her presentation there's a letter in one of the volumes that Kelman did volume he did six volumes of McCuse's writings and the volume entitled Herb McCuse in the 1960s there's a letter entitled Dear Angela and it's a fascinating letter where McCuse talks about what he learned from his student Angela Davis and how she first approached him to ask him to direct her dissertation he was kind of skeptical I think she had given a talk on Frederick Douglass and said some things that bothered him a little bit but he went on to read her dissertation perspectives and some of the things she said about content and freedom and was convinced that she was onto something and actually learned so he learned from the student movement he learned from the black power movement he learned from the feminist movement and actually saw something like the great refusal occurring in our oppressive one dimensional society so this is not merely a theoretical notion but it's something that he saw really happening and I think I would say that the great refusal is possible at three possible levels one is there's a kind of cognitive level where one becomes aware cognitively that something's wrong or something's contradictory about our society something's not right then there's the erotic or the sensual level and this is very important this is of course the subject matter of eros and civilization and Mucuzza actually sort of using Freud against Freud Freud himself in his 1915 article entitled repression makes the point that repression is not something that happens once and for all the repressed drives are always there asserting themselves over and over and over again so repression is something that one has to engage in over and over and over again given that then there's always the possibility that the repressed drive may break through and this gives us hope of a possible revolution and the other is solidarity formation of various forms of solidarity and this is called the work of George I can never say his name Katziakopoulos who also has a piece in here talks about the eros effect and he was a student of Mucuzza and spent his entire career he's been writing for 40 years going all the way back to the 60s sort of tracing the development of massive social movements and how they just sort of spontaneously come into being right so there are three ways in which something like the great refusal he might occur but I want to sort of suggest that there's another concept that is important to Mucuzza that he also discusses in Innocent on Liberation that I think a volume on that concept will sort of complete this one and that is the new sensibility the new sensibility why am I worried about this why do I think these two have to be put together in some way or another in I think the second volume of those collective works that Kelden put out entitled Toward a Criminal Theory of Society in one of the essays there Mucuzza makes a distinction between revolt on one hand or rebellion and revolution on the other right and he argued that a lot of the social movements at least that we saw at that time were revolts or rebellions but not revolutions right that's highly problematic because revolt or rebellion is a kind of uprising or steering that suggests that something's wrong in our society there's no awareness of that and there's a response to it but not yet a total social transformation that kind of Mucuzza was hoping for my friend Lauren Langley who also has a piece in this book many years ago when I first met Lauren I think it was 2005 when we had the first meeting of the International Mucuzza Society Lauren is very brave and his papers some of them are kind of scary and he gave one that scared me a little bit I had a bunch of students entitled from the great refusal to the great fuck you this is the British Lauren Langley and you know it was a very smart paper because he learned he must be in his 70s or so right he's in his 70s he's an 80s no no okay he's in his 70s but he goes around to all these punk concerts and things like that and he sort of observes behavior and there's a kind of rebellion in the crowd right he kind of he really had a fuck you to our society but at the end of the day nothing has changed there's been inventing an expression of anger an expression of an awareness that something's not right but not yet a movement whereby social change comes about right and even where there are movements let's talk about the Occupy movement the Black Lives Matter movement these are potentially revolutionary movements but McCuse argued that at the moment there are revolts and not yet revolutions because if you have a revolution then there's a total transformation of society there's not been a total transformation of society not just society itself but the people in that society then you've not yet had a revolution so there's a piece in the last volume volume 6 that Kelvin put out in McCuse's writings entitled Marxism and the New Humanity An Unfinished Revolution right and that's interesting piece because he talks about he doesn't use the term new sensibility in that piece but he does talk about the new manner of the new humanity in the way that is consistent with the idea of a new sensibility and he talks about that we can no longer wait from the revolution that prior to the revolution there has to be a kind of transformation that makes the revolution possible right so the kind of people you have let's say post revolution cannot be the same people or the same kind of people who we have in society prior to the revolution right our entire sensibility has to be transformed right so he sort of sees the unnecessary moment prior to the revolution as a moment where there has to be a transformation among individuals in the beginning of the development of a new sensibility among individuals and that makes the revolution possible and I want to suggest and I'll tell you a little story that is an example I used that the great refusal and the new sensibility go hand in hand in my mind and one question to answer you about my challenges that there's something like a great refusal that occurs that makes it possible then for a new sensibility right so we move from a great refusal to a new sensibility because the great refusal is to say in moments the revolt that needs to bring about a kind of transformation that leads to the overall revolution one of the stories I tell my students is you know I was raised in the south in the US in the deep south and raised in a very sexist and homophobic community and so I was raised to be sexist and homophobic and when I entered college and began to study a bit and actually don't have to think for myself I realized that something was fundamentally wrong with those views so part of the contradiction by which I was constituted I was taught to that everybody's equal and everybody should be free but that was only in the context of the struggle for black freedom but at the same time the contradiction is that well women are equal to men and no one should be gay right so this is a contradiction by which I was constituted by which I had to struggle with and when I was in college I began to change my thinking on those issues so there was a moment of a big refusal where I refused to behave as a sexist or behave as a homophobe and I say behave because I don't think the process is ever finished right when a white person reports to me and says I'm not a racist I'm kind of wait a minute are you sure right because what worries me about this is the person said I don't have anything else to work on right and I worry about that so I'll never say I'm not a homophobe or a sexist because when I say that I'm saying I have nothing else to work on right and I have three daughters and they always show me I got stuff to work on so I decided to become an activist although being heterosexual and an activist to the LGBT community but this was in college so this was a moment of a great refusal but my sensibility hadn't really changed that much until much later because I was in my 30s teaching in Philadelphia and I was laying in my bed at home one day and realized that I was responsible for some of the pain that my gay uncle and gay brother suffered when I was younger I never said anything rude to them I never questioned them or said anything bad about them so I didn't do anything it's what I didn't do right and so what I thought about at that moment was I have three brothers and three of us are heterosexual and one of us is gay and I thought about when we were younger myself and my two other heterosexual brothers would always be really happy to bring a new girlfriend home to mom and dad it was always a great occasion where you got a new girlfriend you could bring her home to see mom and dad in fact it was so much fun we got as many new girlfriends as we could but it occurred to me that my brother who was gay couldn't do that and I never thought about his pain and lived in the same house with him every day never thought about that and so when I went back to South Carolina to visit I met with my brother and uncle and apologized and said that they had somebody that was treated in and they could double date I was married at the time my wife and I would go on a double date with him and they both talked about how much that conversation meant to them and my uncle passed away in 2014 the last time he talked was in 2013 and he mentioned how much that conversation meant to him so this is sort of it took me very long right and so the new sensibility is something that is always in the process of development right but I think it takes a moment of great refusal and kind of awareness that then puts the door for the development of the new sensibility and so I think with what we have here again this is great this is in the spirit of Marcuse to the extent that you have the Marcusean scholars who are saying where are the great refusals now right where is the possibility for social change now right and quite a few of them are discussed in great detail in this text but I think the next stage is to sort of figure out trying to understand how is it then that we sort of bring about a new sensibility that would then help us with the transition from revolt to revolution thank you to and to know some maestros here in Mexico and in en sus clases de Benjamin, no hablas de Benjamin, sino de ellos mismos, eso es lo que Justo hacía mucha Habermas en Frankfurt, en todos sus clases de verdad, hablaba de sí mismo, entonces él decía, y esto insisto, sí que yo sea muy fan de Heidegger, me pareció muy interesante, no sé, yo creo que Heidegger se fue un maestro muy bueno, porque se sabía meterse en los temas, olvidarse incluso un rato de su propia filosofía y tratar de exponer o de hacer entendible diferentes autores importantes en la historia de la filosofía, y esto digamos era en su momento por lo menos el gran maestro de, bueno sí, el gran maestro que se vio muchos años, el gran maestro para Macuse, Martín Macuse, entonces esta era una idea, te digo un poco porque en Frankfurt por lo menos en general, en Alemania en general había la idea que Macuse es un pensador más político que filosófico, y Schmitt como decía más o menos lo contrario de eso, si alguien tenía una expresión filosófica así, sólida, era Macuse, ¿no? Entonces esto un poco para contextualizar el debate de Macuse, que sí, y yo creo que todo lo que se dijo aquí va en esa dirección, ¿no? Justo toda esa radicalidad política que tiene, la tiene que aparte por su biografía y etcétera, etcétera, y sus convicciones, pero en parte justo por esa convicción, ¿no? Yo creo que llegó a esta capacidad de, conceptualmente, de dictar las contradicciones más fuertes y más mellizas de superar de la sociedad capitalista, de la sociedad fruguesa, justo por esta capacidad, aparte de lo que ha dicho, como político, etcétera, justo por esta capacidad y esta formación filosófica que obviamente no solamente es aérea, ¿no? También sobre sus lecturas de Marx, etcétera, ¿no? Una capacidad impresionante y creo que en ese sentido es importantísimo el Tomás de autor, ¿no? Que en el debate de Estados Unidos y de México a lo mejor es diferente, pero en Alemania es muy subestimado esta cosa. Y aún en México hoy en día no se discute tanto, ¿no? Un día se discute que el Tomás Adorno, no, no, Benjamin se puso de moda últimamente, etcétera, Macuse que también es un poco subestimado en este país, o India por lo menos. En los 60's él vino, ah, ese es otro comentario que iba a hacer, él es el único del bufo, de la teoría crítica, que vino a México varias veces. Nunca fue de la igual con cuántas veces a diferentes personas, pero una vez segurísima a filosofía de pronto, ¿no? A ciencias políticas de la UNAM, hay personas que dicen dos veces, estaba ahí una o dos veces en Tijuana, también en la zona de Baja California. Claro, porque él vivía, como saben, muchos años en San Diego, California. Entonces sí tenía una cierta relación, tampoco muy fuerte, pero sí una... es el único. Claro, aparte de Eric Fromm, pero mucha gente ya no lo considera el papel poco porque se alejó muy tempranamente. Eric Fromm, que fundó, como muchos saben, de la Facultad de Psicología de la UNAM y vivió hasta su muerte en Buenavaca. Pero digamos, si dejamos hablado por Macuza, el único que tuvo esta relación directa con México y lo quería recordar, pero más que eso, quiero recordarnos su importancia filosófica, política, y creo que este libro es como un intento de actualizar el trabajo sobre Macuza. Ese libro creo que es un producto muy gringo, decimos, o sea, no, pero en buen sentido, muy estadounidense, porque tiene una combinación de textos que creo que en México poca gente se atreve a hacer. Tiene textos muy filosóficos, muy teóricos, y el mismo texto también muy relacionado, me acuse, con luchas sindicales, luchas políticas en China, en la India, etc., zapatistas, etc. Entonces, no conozco tanto esta combinación de textos en un solo México. Es algo que conozco mucho la izquierda estadounidense, que en México a veces todos conocen que existe, que sí existe, que sale todo, ¿no? Bueno, como ya hemos visto. Entonces, esta izquierda está muy bien, tiene a veces esta habilidad, creo, o este intento, no sé cómo llamarlo, ¿no? De combinar las dos cosas de manera muy estrecha, lo teórico, filosófico, reflexivo, de un lado, y lo político de otro, y a veces, dicho, pasa un poco como dijo, dijo, Armon, ¿no? Van a extremos, como dijo, de Erlau en Langman, ¿no? De Betulano ya. Lleva las cosas tanto al lenguaje político cotidiano como lo de el gran faccio, ¿no? Hay un gran rechazo de gran faccio. Esos a lo mejor son extremos, y a veces también, a veces, no puedo seguir a hacer los últimos pasos, esos intentos, pero sí, ¿no? Y ahí también, hombre, bloqueamos la reformación que aún es decidida de algunos alemanes. Pero, digamos, de Augusto, esto me parece refrescante. A veces, digamos, en verdad, es de alguna manera menos académicista, tal vez incluso que en México. Es mucho más, menos que en Alemania, es obvio. Es un índice que está discutiendo. Pero aún, o de otra manera, a veces, es mejor decirlo así. Donde a mí en México, a veces, a esos intentos, y a varios maestros, cuando cada vez hay menos, que sí, los hay todavía, y los había más, en los 70s, 80s y 90s, no, maestros que intentaban hacer esta combinación de las cuestiones políticas y las teóricas, pero es un poco diferente el estilo como las en Estados Unidos. Y como dijo Arnold, bueno, no sé si lo dijo explícitamente, pero implícitamente este libro es como parte de, o resultado de este proceso muy típico de la izquierda estadounidense. Dicho de paso, para que no parezca una lucida mía, ¿no? Por un lado, en la International Health Macuse, Association, you are still president for you? Ah, yes, I'm acá. Ah, no, no, es el presidente de la Oficina Internacional de Health Macuse, no, que son muy activos desde hace mucho. En 2005, ¿no? Desde 2005. Entonces, una, y cada dos años hacen, cada año, cada dos años, el próximo otoño, el próximo evento de esta Asociación Internacional de Macuse en Santa Bárbara, California. Entonces, no hay esta asociación, por ejemplo, es un buen ejemplo, en sus eventos, no hay siempre estas dos retientes, ¿no? Cuestiones muy, muy políticas y muy relacionadas por Lucas en el momento y al mismo tiempo lo teórico. Por ejemplo, un evento que había en Filadelfia coincidió justo con el Ocupa de Filadelfia, lo mismo, ¿no? Y estaba Angela Davis y fue un alamán directamente del evento académico. Yo no sé, mi equipo nunca ha visto eso. Yo insisto mucho sobre su Alemania, ¿no? Eso es algo interesante y clave que yo decía, aparte de la Asociación Macuse, hay también, en el 2000 fue un congreso sobre Marx, se llama Marxismo 2000, que part is not over, no, Marxismo 2000, la fiesta no terminado, y había cientos y cientos y cientos de marxistas, entonces, a lo mejor no estaba yo de acuerdo con todos, la gran mayoría estadounidense, entonces, tal vez el país con más maestros marxistas del mundo, y no lo digo como propaganda política de algún país, ¿no? Pero tal vez es Estados Unidos, ¿no? Es un país muy contradictorio, que por supuesto tiene este peso capitalista, imperialista, que así se conoce muy bien en México, ¿no? Y está desobreconocido y insurfrido, pero hay también este contrapeso, y también por lo mismo me da mucho gusto, ¿no? Que Ana no pudo vivir como parte de esta otra cultura izquierdista y teórica de izquierda que existe en Estados Unidos, que en México es a veces desconocida, ¿no? Esto quería mencionar y quería hacer algunos últimos comentarios sobre un capítulo que yo escribí en el libro, que me pedían que es como un intento de relación a Macuse con Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría y el movimiento y el pensamiento, las declaraciones centrales de los zapatistas, de Chiapas, de los zapatistas, no sé, no era nada fácil, pero creo que de alguna manera sí lo hay, ¿no? Se trata un poco del concepto de praxis, ¿no? De cómo hay diferentes versiones y actitudes e interpretaciones de la idea del concepto de praxis, ¿no? Es el debate que había implícitamente, no había explícitamente, pero indirectamente entre Bolívar Echeverría Sánchez Vázquez, Bolívar tenía un concepto más crítico, más distante, más bien ni usa la palabra, pero reflexiona sobre algo que podría, va a ser praxis sin llamarlo así, pero de manera muy cautelosa y siempre pensando en lo destructivo que puede ser la praxis por lo que el capitalismo, etc., es más común. De hecho, no era el puesto de explosión de Bolívar Echeverría. Sánchez Vázquez como interviene del marxismo crítico más bien, como le hicieron, de los 60's, ¿no? Que se confronta al pensamiento soviético con el concepto de la praxis, no sé si optimista como diría Bolívar Echeverría, no sé, no sé, no sé, no sé, pero con cierta énfasis, eso sí, con cierta convicción que la praxis económica y política y artística, etc., son las que realmente forman las personas, los humanos, las sociedades, etc., y claro, y en este contexto una postura, como bien dijo Arnold, el don de Mancuse, que es falso llamarlo optimista, como también es falso llamarlo pesimista, ¿no? Una postura filosófica a un muy alto nivel, donde Guse también trata de captar cómo son, cuáles son las capacidades o posibilidades humanas hoy en la sociedad unidimensional, ¿no? Y también criticando, como se dijo, o también viendo con ciertos ojos críticos a unos movimientos con los cuales él muera solidario. Es algo que creo que de Mancuse, también en Alemania, nunca se va a olvidar de esta relación muy interesante que tenía con el 68, por un lado con un total apoyo, no sé, por las marchas, pero se lanzó, etc., como nadie, de los intelectuales, pero por un mismo Alemania, tampoco en Estados Unidos, pero en Francia, no sé si sabe. Pero bueno, digamos, dejamos Francia de afuera, pero en el mismo tiempo tampoco era un apologeto, ¿no? Tampoco era su vocero, mucho menos, sino constantemente en una distancia crítica, ¿no? Con, por ejemplo, el momento del 68, de los 68, ¿no? Y escribiendo varios textos, por ejemplo, con la famosa crítica a la disuclimación represiva, etc., etc., ¿no? Entonces, eso es también un punto muy importante, creo, y claro, pero regresando a esta relación, ¿por qué no se extraña muy complicada entre Sánchez Vázquez, Bolívar y Mancuse? Y creo que hay esa postura muy interesante en Mancuse, ¿no? De un lado, no quiero usar la palabra optimista, pero de una entrega a los movimientos existentes y al mismo tiempo con esta distancia. Y como dijo Arnold, siempre sabiendo que hay todavía algo que hacer, que uno de los movimientos más radicales siempre tiene sus puntos flacos, ¿no? Y sus puntos de, no, por ejemplo, en este caso, el intento de la rebelión y la liberación sexual con sus asegúnes, ¿no? Con una ingenierad que a veces salía en abuso de todos los promedios que la persiguió, ¿no? Con la sublimación represiva, etc., ¿no? Y el intento era vincular todo esto de alguna manera con los zapatistas, que no es tan fácil, pero tampoco retomando una reflexión que hizo Bolívar Temería, que dice, esto no es tanto una lucha tipo praxis marxista o praxis comunista, ¿no? En favor de otro mundo o algo así. Si nadie diría, la postura de los zapatistas es, ¿en verdad no están matando? ¿Sabes? En ese sentido, un poco parecido a los hondureños que ahorita caminan por México, sin decir que es lo mismo, pero, como diciendo, no están matando. Ese es como el punto de partida. Y lo único que hacemos es, pero lo único no en tener sentido que sea poco, sino sabemos lo que hacemos es morirnos con más dignidad, algo así, ¿no? O morirnos, digamos, no calladitos. Un poco sondoreños, nunca, de esto no hablan ni Bolívar ni Macús, pero voy a meter de ejemplo porque es actual y está la ruta caminando por sus sacas de esta ciudad. Ellos, no me dan más una declaración que van a hacer. Y si Donald Trump dice, no van a acusar la frontera, no dicen, bueno, sí la vamos a acusar, ¿no? Simplemente dicen, seguimos marchando. Y sobre todo, seguimos alejándonos de lo horrible que estamos viviendo en Honduras, como la muerte, la persecución, la inseguridad, o como se llame eso, la explotación, por supuesto, etc. Entonces, algo parecido, ahí lo hemos hablado, volvemos a los zapatistas, claro, la diferencia que se arma, etc. La mujer es muy diferente. La actitud tal vez tiene algo en común, como diciendo, lo que está pasando, estamos muriéndonos, nos están matando, y nosotros no podemos volver a proponerse ni siquiera otro futuro. Lo que sí podemos decir, nos vamos a morir así calladitos, en la estímica y sin ese sentido. Esto no. Este, digamos, este favor no lo vamos a hacer. Y aquí vamos, por lo menos un poco, tal vez más a dejar que lo dijo Marx. ¿Se acuerdan? Marx dijo por retaliado, lo único que puede perderse no son sus cadenas. De alguna manera ellos dicen, lo único que puede perderse es también. Entonces, pero por lo menos podemos hacer algo, estar juntos, no estar aslados, eso parece. Y esto llego que, a pesar que hoy no es exactamente la forma de lucha que Macuza analiza, de todos modos creo que sí se podría entender también que este Macuza mejor lo que ellos hacen. No como tratando de salirse de esta uniformidad, no de esta unidivisionalidad. La única división de ellos, por ejemplo, es ver cómo sobrevivieron. Cotidianamente a ver cómo se zafan de los continuos ataques y también los oprimidos están en esta unidivisionalidad. Y dicen, vamos a salirnos. Vamos, aunque sea momentáneamente, aunque sea por unos meses, nadie sabe cuánto va a lograr esta lucha, esta marcha, etcétera. Para un tiempo no vamos a tratar de zafarnos. Y creo que en este triángulo, de esos tres pensadores que mencioné, ¿no? O sea, que se basaste por el de Macuza, creo que sí ha tomado una posibilidad de entender de otra manera que no sea la de la izquierda reformista que Macuza mencionó, y tampoco de una izquierda, digamos, muy dogmática, muy cerrada, sino un intento diferente de luchar en esas condiciones donde aparentemente una lucha no es posible. Y creo que Macuza y creo que gran parte, pues, en todas las luchas actuales trata, no hay, los autores de ese Macuza demostrar eso, ¿no? Que a pesar de todo, si es posible, y hay prueba de eso, y hay pruebas de eso, es posible seguir luchando en contra de esa forma social que estamos viviendo que aparentemente ya hace imposible y así los hoyos todavía se están luchando. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas o comentarios. Gracias. Macuza vino a la Ciudad de México, a la Ciudad Universitaria, en los primeros días de marzo del 68. Ah, ¿tú estudiaste? No. Pero eso le valió, meses más tarde, en pleno movimiento, y a Sordaz, el presidente, acusar a los estudiantes de haberse dejado conversar por esos profetas de la destrucción. Así dijo, entonces, hablamos de Macuza. Entonces, el Macuza era un profeta de la destrucción, de acuerdo con el gobierno. De mi infacio. No viene una segunda vez. Es probable, pero esa silla no la tengo nada. Pero la del 68 es célebre porque... porque era el 68. Porque fue el 68. Y Ciencias Políticas, ¿verdad? Sí, Ciencias Políticas. Se llamaba, era un evento que se llamaba el Coloquio de Invierno. Vino mucha gente. Vino Harry Mardoff, vino la gente de New Left Review, casi completa, a Suisi, a Suisi yo lo vi, a Paul Suisi, a varios, a otros sí lo vi, a Macuza, ¿no? Pero eran ciencias políticas. Después vinieron italianos de los 70 a ese coloquio, pero ya era en verano. Coloquio de verano. Muchas gracias por comentarles. No sé si tienen otros comentarios o preguntar sobre eso, o sobre otra cosa, o de eso, ¿no? Ah, de ver si es claro, lo importante, ¿no? No se importa. Este mismo se vende a un precio normal o decente, o que como saben, el tipo de cambio de peso no podría ser mejor. Entonces, hoy se vende 350 pesos aquí de 5 ejemplares. Que amablemente Andy Lanas nos mandó esas ejemplares y nos dio chance de venderlos más barato el precio normal. Entonces, sí, eso quería anunciar. Igual menciono mañana cómo va a salir el coloquio. A ver dónde tiene mi programa. Ya mencioné la conferencia de Android. Arnold. Y vamos... Pero antes hay algo. Exactamente. Antes hay otra mesa. Ah, claro. A las 9 aquí mismo hay una mesa que se llama la teoría crítica de Arafa José justamente. No de nuevo habla Fernando Huesca, pero dice Ana Rosavedra y Maculata, ¿aclaro? Y después va a hacer la conferencia magistral de Arnold, el doctor Amalfa, que ya mencioné. Y de 11 a 12 y luego de 12 a 2 va a ser una mesa que se llama teoría crítica y crítica de la ideología, en la cual va a hablar Carlos Sánchez Félix y María Estela Navarro Robles. Y luego a las 4, de 4 a 5, otra mesa que se llama teoría crítica de Bolívar Echeverría, Juan Marcos Acevedo, Marco Arrello García, Pepa Angandra. Y luego de 7, 5 y media a las 7 y media, una otra mesa que se llama teoría crítica y psicología crítica, en la cual va a hablar Agatha Pavlovska. Ah, no, Vincius no vino. Iba a hablar Vincius, pero ya no vine, de Brasil. Y además, Mónica Guaymaráñez, perdón, Teixeira do Camarra. Bueno, y el miércoles va a dar más presas, pero ya no las tengo. Entonces, si no hay nada que decir, nos vemos mañana. Muchas gracias. No sé si hay tiempo, pero, o sea, me pregunto por el último artículo que leí de Probertura de Santos en el país, en el periódico El País, que le habla pues de este amigo de la derecha, de este auge de la derecha que está sucediendo en varios países y en general en el mundo, que tiene que ver con también una falta de crítica, de astrocrítica de la propia izquierda. Entonces, no sé, eso como ustedes lo ven, es un poco que ustedes están inmersos en el tema, yo solamente percibo que es un tema que nos está dando y que muchas veces no nos explicamos por qué, probablemente en el Iba, que es un cobertura de Santos, pues de esa, digamos, falta de autocrítica de las izquierdas y de esa también con el concepto de élite de las izquierdas, o sea, que se aprende un poco el grupo de la causa de la izquierda y se puede mirar los filtros, por favor. ¿Cuántos son? ¿Seis a ver? Bueno, esa es una buena pregunta, y no sé si realmente hay una respuesta, pero yo he pensado sobre esto un poco, y he tratado de, en mi propia mente, figure out what's happening, and I think one of the things is there's a kind of normalcy that settles over capitalist society for bad periods, right, and people who are, I guess maybe I should speak about the U.S. most specifically because I knew more about that situation, that the middle class, for example, enjoyed a certain amount of comfort for decades, right, and during that period of comfort, there was no real attempt to bring about any kind of social change, people were just sort of used to things being as they were. In the meantime, we have two political parties that both are supported by big corporations, big money, but as long as the middle class were doing okay, there was no challenge to that, right, and so this is kind of normalcy that the middle class had become comfortable with, and of course the left had no voice in this context, right, like what are you guys complaining about. In the meantime, the right wing forces have been gathering strength all along. After 2016, Trump was elected president in the U.S., that very week, we had a meeting of the Radical Philosophy Association at my university, so Trump got elected that Tuesday, our conference started that Thursday, and the conference was, I forget the exact title, but it was about the future of socialism, and during that conference, we had at least two or three people meltdown, right, so they should do their papers, had a meltdown, and didn't get their papers, right, and I just wasn't, I was upset that Trump got elected, I didn't want that to happen, but I wasn't all that surprised, because what I saw for decades was the kind of manipulation of the American people by both parties that made Trump possible, right, there's a certain comfortable degree of poverty that people accepted, there was a comfortable degree of racism that people accepted, there was a comfortable degree of xenophobia that people accepted, right, and all that was festering, and in the meantime, the working class were suffering, but not, their problems weren't being addressed by Republicans nor Democrats, right, so there was a kind of comfort with a certain amount of working class suffering, right, and they, they're the ones, right, the working class, in 2016, engaged in the great fuck you, right, and believe it or not, Kentucky, my state, is very conservative, it's a Republican state, the two bigger cities, Louisville and Lexington, are Democratic cities, and kind of liberal, I guess, um, but, but during the primary, uh, Bernie Sanders almost won Kentucky, he almost won Kentucky, right, that's Bernie Sanders, um, when he lost the primary, and it came down to Hillary and Trump, a lot of Bernie Sanders supporters went to Trump, right, because they saw everybody else other than Trump and Bernie as more of the same, more of the establishment, right, and they were really engaged in a great place, so fuck you to the establishment, whether you're a Democrat or Republican, right, and, um, when Bernie was out, there was only one fuck you left, and it was Donald Trump, um, so I think that's what happened in America, and one more thing, too, I gave a paper, I bought a month ago in Brazil, and I was kind of, I gave that paper with fear and trembling, because it was new territory for me, I'd never given a paper like that, because I'm trying something new, and I think I, the topic of the paper was something like, critical political theology as a form of resistance, and, um, I'm an agnostic, right, um, and my argument was that we need a theology for agnostics and atheists, so people on the left who are atheists and agnostics need to do some theology, too, why? Because of the way in which religion has been used as a tool of manipulation, and, um, has been used very effectively to manipulate working-class people, so I think a lot of these, um, right-wing people who are taking over have sort of benefited from the way in which, uh, religion has been manipulated in our society, so that's sort of where I am, um, I'm still struggling with all this. Thanks for the question. Mm-hmm. Thanks. Right. Yeah? So, so, muchas gracias. A todos nos vemos mañana a las nueve. Gracias. Bye. 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 Bye.